Y hoy muy contentos porque tenemos a un experto en el tema de la evaluación, representante de una de las firmas más importantes en este rubro. Tenemos a Luis Deirado, director general de Tazvaluó. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo te pinta la cuarentena? La cuarentena, pues yo creo que hemos tomado todos una serie de rutinas que desde nuestro punto de vista incluso yo creo que se están introduciendo para el futuro de la vivienda, que es de lo que hablamos hoy. Claro, claro. Sin lugar a dudas. Es un reto, ¿no? Al final de cuentas, estas nuevas maneras que de cierta forma ya veníamos trabajando, pero que ahora la necesidad nos ha llevado o nos llevará a estudiarlas de fondo, ¿no crees? Yo creo que sí. Yo creo que hay algunas de las cosas que se ha interiorizado tanto con las vivencias que estamos teniendo, que además tampoco son. Son unas cuantas semanas, ¿no? Parece que son meses y años, pero es que llevamos unas cuantas semanas, ¿no? Pero yo creo que se ha interiorizado tanto que seguramente tiene un reflejo el día que termine esta situación. Claro. Y sobre todo creo que lo importante va a ser justo agarrarlo, convertirlo en enseñanza y aplicarlo a la vida. Pues bueno, Luis, como bien comentábamos, abrimos este espacio para platicar. Muchísimas gracias por aceptarnos estos momentos. Y para iniciar la conversación, Luis, preguntarte cómo han sentido ustedes desde el tema de la evaluación, cómo ha ido la dinámica en el mercado, entendiendo que ustedes son un buen termómetro para medir cómo está la industria hipotecaria, la originación de crédito. Bueno, yo creo que tiene dos facetas, ¿no? Una, los valores en los cuales concluimos nuestros informes y otro es el trabajo que hemos desarrollado todavía en estas últimas semanas. Y si entramos primero por el trabajo, pues inevitablemente con la paralización que se ha ido produciendo en determinadas empresas y en aquellas actividades no esenciales que nos afecta mucho directamente porque estamos hablando de la construcción precisamente. Entonces, sí que paulatinamente, a pesar de que la actividad ha sido significativa y yo creo que los institutos de las ONABIS yo creo que han sido uno de los soportes para que se siguiese manteniendo esos ritmos. Pero paulatinamente sí que vamos viendo, conforme se complica, llamémoslo así, toda la situación del coronavirus, pues sí que paulatinamente estamos viendo que se va amortiguando los trabajos, aunque sigue habiendo actividad, como es normal. Las familias compran, las familias, el que tenía ya decidido, no todos se vuelven hacia atrás, sino el que tenía decidido. Es decir, para nosotros ha sido, te puedes imaginar que desde luego toda nuestra compañía está trabajando home office, la verdad es que toda la tecnología que teníamos hasta entonces nos ha venido perfectamente. Ha sido como un cambio, lo que hablábamos al principio, un cambio como muy natural. La gente se ha ido yendo por grupos, hemos ido pasando a toda la gente y estamos trabajando con una normalidad total y absoluta con toda la gente en home office. Luis, ¿cómo ha sido un poco el número de pedidos de evaluación en el sentido de cómo se ha comportado la originación, en este sentido la originación hipotecaria? ¿Qué tanto ha bajado desde que iniciamos estas medidas de aislamiento? Y sobre todo compararlo un poco, que nos pudieras decir en relación a lo que traían ya en cola antes de que iniciáramos este proceso de cuarentena. Bueno, ya es lo que estábamos comentando. Realmente para nosotros ha sido, no digo una sorpresa, pero de las opciones que estábamos barajando, ha sido una opción razonablemente favorable. Se ha ido manteniendo el ritmo, las bajadas a estas alturas todavía, con las semanas que ya han pasado, desde que se produjo la definición de actividades esenciales y no esenciales. La verdad es que hemos ido manteniendo unos porcentajes, casi, 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 en las operaciones eran un 70 o un 80% a estas alturas que sigue descendiendo. Es decir, en temas residenciales. A lo mejor teníamos una visión, yo diría, incluso un poco no negativa, pero un poco preocupante o de incertidumbre. Y por ese lado sí que a nosotros en particular nos ha dado un reflejo, te podría decir, mejor de alguna de nuestras propuestas o de nuestros análisis. En ese sentido, después del anuncio que hoy vimos en la mañana, ¿cuál es el panorama que vislumbran, entendiendo que ya se tiene previsto ya, digamos, hasta el 30 de mayo en las grandes ciudades, en los lugares donde está más el riesgo de contagio? ¿Cómo están viendo el escenario? ¿Cómo lo están planteando? ¿Digamos, lo tenían presupuestado de alguna manera? Bueno, nosotros, uno de los temas que vemos es que la actividad, por lo menos lo que hemos entendido en la primera lectura y demás, ¿no? Que la actividad inmobiliaria, en teoría, puede ser declarada de nuevo abierto, ¿no? De aquí antes de... Es más bien los requerimientos por la parte de salud, en las cuales hay una serie de limitaciones para determinados grupos de personas, en las cuales tienen que comportarse de una determinada forma. Es decir, es más un tema subjetivo, diría yo, que un tema de volumen de trabajo, porque si la actividad de las inmobiliarias puede seguir adelante, es de suponer que el descenso se irá haciendo relativamente... puede tener mucha más actividad y podemos encontrarnos con los nichos de mercado que siguen existiendo, de gente que tienen ya muy decidido que van a comprar una vivienda, gente que tiene autorizaciones o relaciones específicas tanto con Foviste como Infonavit, y que entonces... y que tienen tan decidido que van a seguir adelante, que no ven ninguna razón por la cual no... se meten en un callejón sin salario, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes están en la disposición, digamos, de mantener sus operaciones hasta que, digamos, exista una... o un ordenamiento más severo por parte de las autoridades? Digo, en ese sentido, ¿no tienen ningún momento obstáculo para poder seguir con sus operaciones con las condiciones que tenemos hasta ahorita? Nosotros tenemos plenamente operativo a todos nuestros equipos, ¿eh? Hay alguna cuestión, a lo mejor, coyuntural de un determinado sitio, una determinada población que impiden el acceso a las garantías, ¿no? A la valoración de las garantías, pues por un hecho de que nos encontramos, me parece, en Cozumel. Pues en Cozumel, si no eres... si no estás domiciliado allí, un perito nuestro que está enfrente, que está al otro lado, en la costa, o en Playa del Carmen, o en Cancún, pues a lo mejor ahí... Pero es totalmente anecdótico. Nuestros equipos están todos perfectamente en carga, llamamos, tanto nuestros equipos internos, de controladores, etcétera, etcétera, y de apertura de nuevas operaciones, como estamos haciendo, tal como he comentado antes. Ok. Luis, un poco viendo hacia futuro, partiendo de los hechos que hemos visto hasta el momento, y de lo que ustedes estuvieran planeando, estuvieran viendo, ¿dónde encontrarías, o más bien si encontrarías cambios severos en la manera en la que están operando, en la que opera, en primera instancia, el sector vivienda, el sector hipotecario, y concretamente los evaluadores, ¿ven algún cambio significativo a raíz de lo que estamos viviendo con la contingencia? Yo creo que de la experiencia que se está teniendo en las personas y en las familias, con la convivencia de estas semanas, yo creo que sí que hay cosas que, aunque la gente piense que va a volver a donde estaba antes al 100%, hay cosas que se estaban retrasando de alguna forma, como es el trabajo en casa, sí que te encuentras con muchas cosas que se van a incorporar seguramente, tanto en el proceso de nuestro trabajo, yo creo que vamos a tener una parte de nuestro trabajo todos, que lo vamos a desarrollar en casa, un porcentaje de ellos, sobre todo porque le hemos perdido el respeto a las técnicas que había que utilizar, ¿no? Ese es uno de los temas. Si hay menos trabajo en la oficina, pues los transportes van a cambiar radicalmente, el volumen de transportes, las congestiones de horas laborales, en cuanto esto se extienda en más empresas, pues inevitablemente van a, los paradigmas que existen hoy día de cómo debe funcionar el transporte, seguramente se van a cambiar. Pero no solo en cuanto a funcionar la gente que trabaja, sino también, desde nuestro punto de vista, el mismo diseño, hay cosas que a lo mejor ya estaban obsoletas y no lo admitíamos y seguramente nos estamos encontrando que va a haber nuevos paradigmas lo mismo. Aparte de lo que se habla siempre de los millennials y de si, claro, no compran, que realmente lo que hacen es aplazar la compra hasta que tienen algunos hijos y entonces el 90% de la gente compra, sino también el mismo diseño interno, las vivencias que se han tenido cuando analizas y cuando hablas con la gente, yo creo que nos han cambiado la forma de enfocar hasta los hobbies, hasta la forma de disfrutar a la familia sociológicamente. ¿Que podemos pensar que esto es un momento y que luego volveremos otra vez a los recuerdos? Yo creo que no. Estas cosas van a dejar, están dejando psicológicamente un esfuerzo, una marca tan profunda que seguramente se van a reflejar en el tipo de viviendas que vamos a hacer. La tecnología que le vamos a implementar, en vez de ir tímidamente, vamos a ir con fuertes cargas de tecnología. Hasta en los materiales que vamos a utilizar, yo creo que hay un panel de bastantes temas, que ya lo iremos viendo con más detalle por nuestra parte y nuestros equipos, direcciones técnicas, que además sí que nos influyen también en los elementos de valor que estamos considerando. Hay obsolescencias, podemos poner ejemplos un poco absurdos, pero edificios contaminados es un elemento de valor, lo mismo que vimos en el momento del sismo, algunos edificios que eran más directos, en este los edificios contaminados, pues tendremos que introducir ese elemento de valor por la sensación de que ha habido allí mucho coronavirus allí metido, muy truculentamente. Es decir, hay toda una serie, cada vez que se nos produce un cambio tan profundo y tan marcado como yo creo que este que nos va a dejar, hay que volver a repensar que cómo debemos usar los elementos, siempre respetando las reglas o pidiendo también a la Sociedad Hipotecaria Federal y a las entidades de crédito que adecúen sus reglas a estas nuevas realidades. Justo Luis, ahí creo que traían un tema pendiente pidiendo algunos cambios en cuanto a la legislación de los avalúos, ¿no? Digo, traían este tema en agenda desde antes que empezara el COVID. ¿Nos puedes platicar al respecto? Bueno, esto yo creo que ya es un tema que llevábamos tantos años arrastrando unas determinadas reglas que tienen mucho mérito, pues porque prácticamente 20 años seguidos, en donde los cambios habían sido ligeramente puestos encima de la mesa, pero no se habían hecho cambios en profundidad y yo creo que seguramente, lo que pasa es que este es el momento, si se nos van a acumular tantos frentes, a lo mejor algunas de las propuestas que se hacían hace dos o tres años en las distintas reuniones que se tuvo, sobre todo en la ley de transparencia con las reglas de la SIF, entonces yo creo que algunas de estas, con los otros cambios que estamos hablando que se van a producir, a lo mejor hay que plantearse que todo lo que teníamos en los borradores, la mejor forma es borrón y cuenta nueva y volver a leérnoslo en profundidad y sobre todo con una mirada, yo diría, de futuro. Todo lo que llevamos hablando es, vamos a estar muy abiertos a lo que se nos vienen de cambios y cambios que no se han querido hacer o no se han podido o no nos hemos atrevido o no hemos encontrado el momento porque había mucha actividad y esos cambios creo que tenemos una oportunidad de oro de actualizar y de trabajar con más tecnología, con más big data e incorporar todo eso al acervo de nuestros trabajos y dándonos trabajos que sean más satisfactorios y en muchos de los casos ayudando a que las viviendas sean hasta más económicas de construcción, diría yo. Eso es otro de los grandes retos, cómo industrializar más las viviendas para que llegue a ser una producción que se puedan recortar los costes de construcción, por ejemplo. ¿En ese sentido algún punto en específico que estuvieran tratando en estos planteamientos que se le hacían a la autoridad en cuanto a su labor? ¿Algo que pudieras destacar? Bueno, no sé. Yo creo que ya digo desde nuestro punto de vista se han quedado ya un poco los planteamientos que había que también se fueron trabajando, había unos más de un enfoque, otros de otros. Yo creo que valdrá la pena seguramente el que nos sentemos y que veamos cuál era el panel de cosas que se estuvieron debatiendo porque es que hay tantas cosas que te sientas ahora a verlas y parecen como del siglo pasado, diría yo. Te dan rebazadas, claro. Creo que es mucho más interesante para nuestras unidades de evaluación y para los evaluadores. Creo que es mucho más interesante que miremos para adelante y que nos preocupemos por otros temas que a lo mejor no se trataron tan en profundidad y que pueden ser mucho más troncales para lo que puede ser nuestra labor de aquí para adelante. Ahora, Luis, preguntarte ¿cómo ustedes tienen mucho contacto con los originadores de crédito, con la banca, con las instituciones financieras? ¿Cómo están sintiendo el ánimo en el sentido de ellos como jugadores clave? Ahorita, por supuesto, en el entorno de la contingencia y sobre todo a futuro, ¿ves alguna especie de escenario en donde los bancos se retraigan un poco, empiecen a cerrar un poco la llave del crédito por algún temor que pueda existir después de esta contingencia? Digamos, en términos de lo que se pueda presentar en el contexto general del país. ¿En esa parte, cómo la están viendo? Bueno, yo creo que los bancos, hay que reconocerles, que están volcados totalmente. Incluso antes de que apareciese el coronavirus, los bancos, desde siempre, cuando había el descenso que había de actividades al final del año pasado y a principios de esto, siempre han manifestado su apoyo total y absoluto a que ellos iban a estar financiando. Es lógico que si cambian las condiciones de los mercados, sus operaciones tendrán que incorporar en riesgos los distintos elementos que traigan las nuevas situaciones de las operaciones, pero además, igualmente, están haciendo esfuerzos cada uno, y además, en una forma muy competitiva, lo cual le indica que una cosa es que todos estén muy interesados en que el crédito hipotecario es uno de los pilares, y así lo están manifestando, de su actividad bancaria, sino que además que cada uno tiene criterios competitivos, porque no están haciendo cosas unitarias, sino que cada uno manifiesta y mejora sus productos para hacerlo muchísimo más transparente. De ahí a pensar que con la evolución tan positiva que ha tenido el crédito hipotecario, lo estructurado que está en estos momentos, el volumen de soluciones que da al hecho de comprarse una casa a tanta gente, el pensar que esto va a cambiar fundamentalmente, yo creo que la continuidad va a ser grandísima, el crédito hipotecario, como en tantos países y en tantas naciones, es la forma de resolver un problema de pagar unas cantidades grandísimas que cuesta una casa, como una garantía que te la admite la entidad de crédito y que tú vas devolviendo el crédito poquito a poco durante un periodo dilatado de tiempo. Es que la fórmula sigue siendo una fórmula gana-gana. Claro. Luis, aquí, Tazvalu, por supuesto, tiene origen en España, tienen allá, digamos, también representación. ¿Ustedes acá ya tienen algún conocimiento de cómo se está moviendo el mercado en España? Sabemos que ahorita ya la construcción se volvió a activar, pero en términos generales, ¿tienen panorama de cómo se está moviendo el crédito hipotecario, la evaluación, por supuesto, ya después de varias semanas de enfrentar al coronavirus? Bueno, en España está en una fase, digamos, menos, claro, en México es tremendamente activo, puesto que las necesidades de vivienda, un porcentaje del total de las, en todos los sectores, de porcentajes de vivienda y necesidades de vivienda son tremendamente superiores en porcentajes de lo que es en estos momentos en España. En España quizá lo que sí que tiene, la verdad es que está mucho más estructurado, está más profesionalizado, no profesionalizado, yo digo con más experiencia y más intensa dentro del procedimiento de la originación de créditos hipotecarios y luego, como en cierta forma tenemos bancos que están aquí y están allá, que tienen su matriz allá y que tienen, tenemos bastantes, unos cuantos bancos de mayor actividad en el crédito hipotecario acá, en realidad hay una simbiosis bastante grande entre cómo se trabaja en España a cómo se trabaja aquí. Por lo tanto, como somos primos hermanos, en este sentido, yo creo, lo que sí es que la situación, la crisis, pues yo creo que la crisis de las empresas inmobiliarias, después de la crisis del año 2008 que fue mucho más fuerte allá en España, pues yo creo que las crisis que puedan, que están, el problema que están teniendo de falta de actividad, pues eso, si se alarga mucho esta, esta, este coronavirus, si se alarga mucho y con la complejidad, aquí hay que decidir si ayudamos a las empresas y salvamos a las empresas o a las personas, por decirlo de una forma muy burda, muy burda, muy burda, pero realmente ese es el gran dilema y yo creo que es la gran dificultad de esta situación, ¿no? Es decir, tenemos que ayudar absolutamente, focalizar no solo a las personas, es hundir los países económicamente, entonces manejar y dirigir ese mix que hay que ir consiguiendo, esa es la gran aventura y la gran decisión que tienen que tomar nuestras administraciones y nuestros políticos, tanto aquí como allá. Claro. Luis, preguntarte ya en términos de lo que ustedes hacen de la evaluación, ¿este tema de la pandemia del coronavirus impacta de alguna manera en su quehacer, es decir, en cuanto a los criterios para darle valor a una propiedad? ¿Impacta? Es decir, en términos de ahorita con la pandemia pudiera tener un valor pero después ese inmueble pudiera incrementarse o bajar su costo o su valor como tal, ¿hay alguna afectación en ese sentido? Pues claro que sí, nosotros lo que hacemos es valorar en relación a cómo están funcionando los mercados, nosotros hacemos simulaciones, cuando valoramos viviendas estamos haciendo normalmente la que más pesa, el enfoque que más pesa es el de comparación y es comparación con cómo se están cerrando las operaciones, nosotros somos estudiosos permanentes de cómo se cierran las operaciones o si no hay suficientes operaciones que cómo están ofertando los vendedores normalmente y a cuántos se cierran eso, porque para eso tenemos un equipo de 400 personas que se están desparramados por todos los estados de la República y que se conocen la proximidad de los mercados, en el tema residencial la proximidad de los mercados es importantísimo. Entonces, claro que sí, nosotros lo que tenemos es que estar muy atentos, muy atentos que aquellos precios que se producen cuando realmente se consolidan en un valor y esa es nuestra gran apuesta y nuestras enseñanzas y nuestra lucha diaria con todo el equipo de colaboradores de cerca de 400. Y se aportó a entender en ese sentido lo importante de su quehacer en esos momentos, de justo cuidar que los inmuebles tengan el valor justo para no causar algunos malos efectos en el mercado. Claro que sí, y además en nuestra relación desde luego por un lado con el comprador o el tomador del crédito pero por otro lado también de la entidad que concede el crédito está la interlocución y la explicación sobre todo cuando hay posibles cambios en el mercado que algunos de ellos sean abruptos pero es lo que decimos porque haya transacciones desde que se produce una serie de transacciones hasta que esos precios que se han pagado se convierten en valores tiene que haber un cierto periodo de maduración si no estaríamos haciendo especulaciones de los posibles cánceres que pueden tener los valores de nuestros avalúos. Claro, y peligrosísimo que resultaría al final de cuentas para el sector. Luis, preguntarte ya mucho bueno, algunos especialistas que hemos consultado ya nos han dicho su perspectiva de que ven después de la pandemia una baja digamos en los precios de la vivienda ¿eso cómo lo verías tú? ¿Estarías en esa misma sintonía? ¿Verías que después de que pasemos digamos la contingencia como tal la emergencia pudiera verse en el mercado una baja en los precios de la vivienda? Bueno, yo me imagino que dependerá mucho de los desarrolladores en el mercado primario seguramente dependerá mucho de la situación de cada uno de los desarrolladores algunos podrán aguantar determinadas ventas a unos determinados precios y otros a lo mejor por falta de liquidez o por lo que sea es decir va a ser un poco más una situación de las empresas en sí que del conjunto total del mercado normalmente tiene lógica que se enfríe porque lo mismo que antes hemos dicho que hay mucha gente que sí que cierra sus operaciones porque las tiene decididas los ingresos tranquilamente continuados que no será el caso de todas las familias pues sí que nos encontramos con lo opuesto con que hay operaciones en las que sí que tendrán que al final el mercado es ese lo mismo que cuando el ofertante está ofertando un precio mayor y el que quiere comprar no puede acercarse a ese cuando domina la oferta o cuando domina la demanda los mercados pues se acaban moviendo de una forma o de otra en la negociación Luis ahora preguntarte como especialista del sector que ya llevas varios años acá llevo 20 años viniendo a México aunque esta es la primera etapa estos cuatro años es la primera etapa en la que he vivido permanentemente pero antes venía sistemáticamente para este mismo trabajo y conoce a la perfección digamos ya el mercado mexicano pero sobre todo tu experiencia en España y bajo esa bajo esa lógica preguntarte en dónde cuáles crees tú o más bien dónde se tendría que poner el foco por parte de todos los involucrados en el sector incluso autoridades bancos desarrolladores en fin toda la cadena de valor dónde crees que se tendría que poner el foco para impulsar rápidamente la reactivación del sector de la vivienda muchos hablan de que es la necesidad de flexibilizar por supuesto las condiciones para el acceso al crédito una de ellas las tasas de interés pero dónde pondrías tú el foco bueno primero hemos de recordar que hay unos sectores que además están muy segmentados y muy separados es que ahí tenemos como varios frentes de menor coste a mayor coste toda la vivienda en las clases con menor nivel económico etcétera etcétera que necesitan con unos ingresos informales etcétera y con gran dificultad ese es otro un mercado distinto porque ese el suelo que se puede comprar para hacer para hacer esos desarrollos pues siempre va a ser complicado los costes mínimos umbrales es decir ese es un enfoque que tiene un componente además de política de estado y de política social de gran importancia luego los estamentos intermedios pues las con avis de nuevo tanto de nuevo tanto fobiste son ya mercados como infonavit son mercados muy consolidados muy dinámicos que tienen capacidad de financiación que además el gobierno ha dicho que va a dar 177 mil millones adicionales de peso para que haya más de 400 mil actuaciones durante este año ese está como más estructurado y donde los valores muchas veces tienen ciertas limitaciones etcétera etcétera es un mercado que puede con que funcione muy bien y muy rodado como están intentando perfectamente tanto en fobiste como en infonavit yo creo que es un mercado que tomará actividad en cuanto los ingresos de las familias los ingresos de las familias pase el primer momento pasen las primeras dificultades y se vuelvan a consolidar o las incertidumbres se acaben superando y luego la tercera parte pues que en otros sectores ya medio residencial y residencial plus está claro todo lo que sea tipo de interés más bajo pues aumenta la capacidad de compra de las familias la capacidad de compra cuando los pagos que vas a hacer con el mismo pago puedes conseguir un préstamo mayor adquieres capacidad de compra pero cuidado con estas capacidades de compra no vayamos a entrar en la otra parte en que la gente gracias a esa mayor capacidad de compra pues asume créditos hipotecarios también aquí en México tenemos la gran la gran fortuna que los tipos de interés del crédito hipotecario son todos a tipo fijo a lo largo de toda la vida del crédito lo cual quita uno de los problemas e incertidumbres que se pueden producir en aquellos países como en España donde hay mucho crédito crédito variable está claro la mayor la mayor el bajar la tasa del tipo de interés favorece los apoyos que están dando las entidades de crédito pues favorece todo lo que sea en que determinados gastos se van reduciendo eso aumenta la capacidad aumenta la capacidad de compra o da más garantía que se va a mantener a lo largo del tiempo la posibilidad de ir devolviendo el préstamo que también es una actitud prudente y defensiva que se toma muchas veces cuando ocurren situaciones como esta de dramáticas Luis preguntarte un poco digamos fuera del foco del coronavirus de la dinámica del mercado que veníamos observando por ahí ya algunos reportes indicaban en cuanto a vivienda nueva vivienda usada que la vivienda usada ya poco empezaba a ganar terreno ¿crees que este fenómeno del COVID influya para que esta tendencia se robustezca que la vivienda usada empiece a ganar un poco más terreno entendiendo que a veces la vivienda usada cumple mejor las características de algún grupo de las familias? Yo creo que la vivienda usada sobre todo si tiene algún tipo de atractivo llamémosle por el diseño por la ubicación por todo esto o que el mercado de la vivienda nueva está muy ardiente digamos la vivienda usada parece que se le va dando un impulso porque sale más económica que la equivalente en vivienda nueva pero también yo creo como he dicho antes me da la sensación que a lo mejor hay algún punto de psicológico que habrá que estudiarlo los que saben estudiar eso algún punto psicológico de que algo más de nueva planta te da la sensación de que queda más parte de los atractivos se te vuelven contra ti al intentar buscar una vivienda de segunda mano pero vamos ahí se escapa de mi capacidad de análisis psicológico del comprador eso seguro que hay expertos en comercialización y en marketing que seguro que nos van a dar explicaciones de por qué se está moviendo unas y otras Luis también preguntarte en este caso tienen ustedes identificados o pueden identificar con estas operaciones que ustedes realizan ¿qué plazas venían teniendo una buena dinámica en cuanto a originación hipotecaria? ¿qué plazas estado ciudades a nivel nacional? bueno yo creo que al final cuando empezamos a hacer una lista de esto casi siempre en un mercado como es el residencial pues al final es donde funcionan bien pues en aquellos sitios donde hay trabajo y donde se crean puestos de trabajo las ciudades más activas en crear puestos de forma sostenida en que dan en que el urbanismo es cuidado donde se se cuida las nuevas familias que vienen etcétera etcétera hacen hay más tranquilidad hay menos riesgos de seguridad pues al final el reflejo es que esas son las características que las familias están buscando pues al final es el reflejo de que la gente está más dispuesta a pagar por poner un ejemplo en Querétaro pagar un precio que por pagar esa misma casa en un sitio y no quiero menoscabar a ninguna población pero una donde no se den esas condiciones favorables de tranquilidad de seguridad de servicios etcétera etcétera al final es lo mismo los mercados se jerarquizan por razones mucho menos mágicas de lo que podíamos pensar claro pues bien Luis no me queda más que agradecerte muchísimas gracias por tomarnos este enlace por platicar con nosotros un último mensaje que quieras dar a la industria cuál es la visión que ves después de esto que pase de la pandemia yo creo que sería fantástico que cuando pase esto y que tengamos la suerte de que pase con un retorno en V etcétera etcétera que cuando pase esto todas las reflexiones que estamos todos los operadores haciendo contrastando debatiendo entre nosotros en estos tiempos que seamos capaces de no volver a hacer casas del siglo pasado otra vez no volver a eso sino aprovechar todas estas reflexiones y debates y foros que estamos teniendo para atrevernos a convencernos de que vamos a dar un mejor servicio a las familias en los desarrollos de sus viviendas si les incorporamos alguna de estas ideas y posibilidades de que nuestras viviendas sean más viviendas de este siglo que ya llevamos 20 años ¿en qué medida o en qué velocidad te esperaría la recuperación del sector? como todavía es un dilema el dilema que hemos dicho entre epidemiólogos o economistas la velocidad en la que se vaya conociendo y bueno y además sí que tenemos un horizonte el horizonte de la capacidad que todos le damos a la tecnología y a la sanidad para que nos consiga una vacuna se nos está poniendo un horizonte como mínimo de dos años esa sería una de las tranquilidades que nos daría hacia futuro y mientras tanto estaremos peleando con esto con actividades con enfermedades con personas enfermas y sobre todo con un tema curiosísimo que este es un ciclo donde los enfermos no se les nota es que es complicadísimo en la época esa primera claro de repente es que la gente puede estar enferma en frente tuya y no le estás notando sobre todo si no se hacen millones de pes y todos los demás temas entonces creo que hay demasiadas incertidumbres ahora para hacer una predicción de cuándo vamos a estar lo que sí que lo iremos viviendo mes a mes dependiendo cómo vaya evolucionando el número de personas el número que salen en los enfermos etcétera buenísimo Luis pues muchísimas gracias te vamos a seguir molestando para darle seguimiento al tema para ver cómo cómo va la actividad en el sector de la evaluación y pues nada muchísimas gracias pues muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de hablar de una de las cosas que más nos gusta claro que sí muchísimas gracias un abrazo y un abrazo a todos amigos de Centro Urbano muchas gracias por vernos y un abrazo a todos y un abrazo a todos y un abrazo a todos para vernos que nos vemos Gracias.